Esto es una bici. Esto es un remolque. Y esto es una bici remolque. Viejo, esto es genial. Ya lo sé. Vimos a este chico en Japón que hizo este remolque, pero solo con fines artísticos. Y nos preguntamos si realmente serviría para un viaje. Así que construimos uno nosotros y veremos si es posible recorrer 100 millas en dos días. ¡Hora de irnos, Chris! ¡Oye, espera, Jeff! ¡Hasta nunca! ¡Espera! Eres muy pesado, amigo. Estuvo cerca. Miren esto. Hola, Jeff. Hola, Chris. Vas a necesitar un camión para regresar. ¿Tú crees? Sí. ¿Para cruzar la calle? Sí. Ok. Esta será toda una aventura, chicos. En serio, no puedo creer esto. Bien, cruzando la calle. Miren, chicos. Nos están grabando. Hola. Bueno, Chris. ¿Vamos bien por aquí? Sí, tú sigue a derecho. Todo esto es funcional. Tenemos lo necesario, agua limpia, una mini estufa, un espacio para dormir, incluso tenemos condimentos para la comida. Vamos a cocinar. También tenemos un panel solar y una batería con todos estos switches. Las luces de la bici, de la parte de arriba, ventilador. Lo encenderé de una vez. ¡Ah, sí, viejo! Amigo, Chris. Vamos con esta arriba. Podría correr más rápido de lo que pedaleo ahora. Estoy muerto. ¡Oh, no! ¡No! Está bien, tenemos un plan. Cuando Jeff ya no pueda más, yo empujaré. ¡Sí se puede, Jeff! Pasaron dos horas y no habíamos recorrido ni una milla, pero estábamos determinados a continuar. A este punto no sabemos en dónde nos estamos metiendo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué diablos! ¿Qué estamos haciendo? ¡Mira lo genial que es esto! ¡Es muy rápido! ¡En realidad estamos avanzando! ¡Oh, sí, hermano! Ahora que estamos aquí, nuestra primera misión es desayunar algo en Starbots. Llevaremos esta cosa con nosotros. ¡Eso creo! Chris, estás a la izquierda de la casa, ¿verdad? ¡Ay, cielos! ¿Estás bien, Jeff? ¿Qué fue lo que pasó? Chris, te dije que fueras a la izquierda. ¡Eso hice! ¡Rayos! Te dije que frenaras. Si las ruedas se rompen, estamos perdidos. ¡Nos estrellamos! Esto es loco, hermano. No hace falta decirlo. Tuvimos un par de accidentes. ¡No! ¡Chris! ¡Se atoró con la cerca! ¡Chris! ¡Chris! Es la señal. ¿Puedes continuar? Lo bueno es que hubo mucha gente que pasó para ayudarnos. Creo que nos dará agua. Gracias, amigo. Sí, no te preocupes. Lo aprecio. Hay unos paquetes mezclados con el agua. Te darán electrolitos. Muchas gracias. Sin problema. Que tenga suerte. Gracias, tú también. ¿Qué tal, viejo? Un gusto. Los vivos cruzando la calle. Nada más. Soy Chris. Chris, soy Reggie. Este es el momento que esperábamos. Starbucks. Se supone que íbamos a desayunar aquí, pero son las tres en punto ahora. Así que es como el almuerzo. Sí, nene. Sí. Es increíble. Vine corriendo del otro lado para ver lo que era. Es la pequeñez más bonita que haya visto. Pues gracias. Sí, gracias. ¿Puedes darme un expreso agitado con espuma de caramelo salado? Claro. ¿Qué tamaño? Ah, grande. Jeff, ¿me puedes pedir lo más refrescante que tengan? ¿También me puedes dar un grande de lo más refrescante que tengan? Sí, lo tengo. Bien, sería todo. Gracias. Sí, es un pequeño remolque. Tenemos una cama y... ¿En serio? Está aquí arriba. La jalas para usarla. ¿Suelen hacer esto a menudo? No, es solo por... Es para un video. Es mi casa. Mi verdadero hogar. Oh, sí, nos gracias. Con su orden. ¿Esto es tu canal? Sí, así es. ¿Me voy a suscribir? Gracias. Genial. Chicos, suscríbanse. Gracias. Adiós. Bueno, cuídense. Cielos, estoy muy feliz de haber venido. Yo también. Bien, es hora de ver si es lo más refrescante del mundo. Ahí vamos. Ay, por Dios. Ok, café, seguro. Me sirve. Después del Starbucks, regresamos a la carretera y nos siguió un hombre que básicamente quería mudarse. ¿Te gusta? Sí, viejo. Me encanta. Así se puede vivir ahí. Sí, así es. Genial, genial, genial. ¿Acaban de hacerlo? Sí, lo terminamos anoche, así que... ¿En serio? Sí. Eso es tan genial. ¡Sigan, son increíbles! ¡Gracias! ¡Hermosa casa! Tomó siete horas llegar a tan solo seis millas. Nuestra meta era llegar a las cincuenta en el día uno. Pero claramente eso no va a pasar. Así que descansaremos en un modesto campamento durante la noche. Viejo. Estoy cansado. Amigo, se siente tan bien estar tumbado aquí. La siguiente meta es Walmart, que queda... a otras tres millas. Dimos todo de nosotros, pero antes de llegar a Walmart, nuestras piernas estaban destruidas y no pudimos pedalear más. Aún nos quedaba subir una colina para llegar al Walmart. Así que nos aparcamos en un sitio y pedimos un Uber a Walmart para comprar suministros. ¡Ah! Eso fue peligroso. Ok, son como las diez. Nueve cuarenta y cuatro. Ah, iremos a dormir ahora. Ah, si se preguntan cómo dormiremos aquí, nosotros igual. Bien, esto es lo que haremos. Espera, es una. En serio me sorprenderá que podamos dormir aquí. Esto no está funcion... No, sí, 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 está bien. Colocamos un tablón en las ruedas para equilibrar, pero necesitamos ese tronco. ¡Vamos! ¡Ay, rayos! ¡Ay, Dios! Lo volvimos a hacer. Literalmente lo volvimos a hacer. Olvidamos las palancas. No, olvidamos las palancas. Por eso tenemos palancas, ¿ven? Esto es el porqué. No puede ser, amigo. ¡Ay, esto está mal! Pon las palancas, viejo. Sí, hay que colocarlos. Bien, chicos, esto es lo que pasa. Olvidamos esto. ¿Ven lo importante que es? Oh, no, se está orinando. ¡Chris, se está orinando! Esto es malo. Miren esto. Miren lo práctico que es. Solo queremos dormir. ¿Sabes, Jeff? Todo lo que hicimos hoy y todo lo que intentamos hacer... Ajá. ...es prácticamente imposible. No, en serio es cómodo aquí arriba. Sí, es lindo. Sí, bueno. Creo que es hora de dormir. Hasta mañana. Ok, ya algo pasó. Nos estamos... ...undiendo. Trataremos de arreglarlo. Chris sugirió que durmiéramos así, pero... ¿Esto es... ...su invento? No mentiré, es un llamado peculiar. Bien, esto es lo que pasó. Intentamos reparar la cama. Aparecieron tres policías súper amables. Y tienen mi respeto por eso. Nos recomendaron movernos porque es un vecindario peligroso para estar de noche. Así que vamos a intentar ir a Walmart. Está cerrado, pero es más seguro. Aquí no hay nada. Hasta Walmart. Después de tres largas millas, al fin llegamos al Walmart. Reparamos la cama y nos dormimos. Después del día uno, es obvio que debemos cambiar cosas si queremos llegar a la meta mañana. Por suerte, ayer tuve una idea que podría cambiar las cosas en este viaje. Amigo, ¿y si en Walmart hay algo que podamos usar para empujar esta cosa? Oh, esa es una idea. Espera, ¿y si hacemos que otra bici tire de ella? Sería como una bici doble. Así que con un nuevo comienzo empacamos el remolque, compramos otra bici y regresamos al camino para probar la idea. Terminamos de unirla y es hora de la gran revelación. La bici doble. Como ven, compramos otra bici, la unimos con esta cinta y Chris... Yo iré aquí. ¡Funciona! En serio, es mucho más fácil ahora, amigo. ¡Funciona! Ok, tenemos un pequeño problema. Prometimos a nuestras esposas que volveríamos en dos días. Así que no creo que logremos las 100 millas. Y me entró sudor en mi ojo. Pero queremos llegar a la playa y son como unas 25 millas. Así que, si seguimos así, Jeff, creo que llegaremos a la playa. También lo creo, es mucho más fácil así. Me cayó en el otro. Estoy ciego, bro. Muy bien, hagámoslo, hermano. Sí. Por desgracia, mientras más nos acercábamos a la playa, el viento cancelaba la efectividad de la segunda bici. No se preocupen, chicos. Todo en orden. Oh. Presionamos tanto como pudimos, pero nos dimos cuenta de que no lograríamos llegar a la playa al final del día. Asombroso, viejo. Gracias. Aunque no llegamos a las 100 millas, fue un gran viaje. Conocimos a personas increíbles en el camino. Y la bici remolque para los cazadores de mitos, este remolque fue capturado. ¡Oh! 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 ¡Viejo! ¡Qué susto! ¿Qué te dejó esta experiencia? Siento que lo dimos todo. ¿No crees? Lo hicimos, Jeff. Recorrimos un buen tramo, así que... Estoy orgulloso. Adiós, chicos. Nos vemos.